Hola a todos, soy Iván Paguay, generalista 3D y BFXTD y quiero invitarte a la edición 2017 de lo que será el taller de Gurus 3D en la UDA. Aquí estaré mostrando todo lo que necesitas saber sobre el software Houdini y las simulaciones físicas y dinámicas. Te esperamos. Gracias.